Hoy, 6 de agosto, se cumplen 177 días de huelga, de huelga de los trabajadores y trabajadoras de Tubacex en defensa de sus puestos de trabajo. Hoy, también, 6 de agosto, se cumple un mes de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que declaraba nulo el ERE promovido por la empresa y que mandaba al desempleo a más de 128 personas. Por eso, en primer lugar, lo que queremos hacer es mostrar, en nombre de Euskal Herria Bildu, del conjunto de Euskal Herria Bildu, todo nuestro apoyo y solidaridad para con los trabajadores en huelga. Para ellos, para sus familias y para toda la comarca, para todo el escualde de Ayaraldea, porque están dando una muestra de lucha ejemplar, de solidaridad, de compromiso, vinculando a hosteleros, vinculando a comerciantes, vinculando a jóvenes, vinculando a precarios, vinculando a personas cuidadoras, haciendo que todo el escualde se movilice en la defensa de un futuro digno para todos ellos y ellas, para sus hijos y para sus hijas. También queremos mostrar nuestro malestar y nuestro desagrado con las actuaciones que ha venido realizando el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava. El Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava han decidido no hacer nada para defender los puestos de trabajo de los y las trabajadoras y sí para defender los intereses del Consejo de Administración de Tubacex. Yo creo que caben dos preguntas. La primera sería si el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava estarían tomando el mismo rumbo que están tomando si la sentencia del Tribunal Superior de Justicia hubiera sido contraria. Si la sentencia del Tribunal Superior de Justicia hubiera dado la razón a los empresarios, ¿estaría pidiendo buscar fórmulas intermedias que saltasen esa sentencia o estaría pidiendo su obligatorio cumplimiento? Pues lo que le pedimos al Gobierno Vasco es que tenga más respeto por su autogobierno y por las instituciones propias. Que para un partido que se dice soberanista resulta chocante, por no decir chirriante, que estén promoviendo salidas alternativas a las que una de las instituciones más altas de su propio autogobierno, como es el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha decretado vía sentencia. Y por último, queremos señalar que la única solución posible, y en eso estamos de acuerdo con los y las trabajadoras de Tubacex, pasa por la readmisión de todos los trabajadores y trabajadoras despedidas, por la vuelta a sus puestos de trabajo, porque les den de alta en la seguridad social y porque se reactive la actividad industrial de una empresa que tiene mucho futuro, pero lo tiene con los y las trabajadoras, no al margen de ellos y de ellas.